Música 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 ¡No! ¡No! No, no vamos a hacer el poder. ¡No! ¡No! ¡Nos somos los estudiantes Congolos de la Corte de Uvoa! ¡Venid! ¡Nos demandamos los impayores de búsqueda que no han sido pagados por el Estado Congolito. ¡Nos estudiantes de la Corte de Uvoa, Nos demandamos a M. el presidente Sassoon Guesso de pagar los 27 bourses, 30 meses de bourses impayadas. Ahora, como hemos visto, a Cuba, ellos han pagado 4 bourses. Nos demandamos a que el Estado Congolano nos veste de l'argent en pas du pozo. 4 bourses, desde la semana próxima, jeudi, 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 jeudi prochain, nos aurons besoin de nos 4 bourses, para nada. Para nada, si el presidente no hace eso, si el presidente no hace eso, hay que saber que nos vamos a regresar a la masa.